Música Bienvenidos un día más a Disfruta cocinando con Vanessa Hoy vamos a hacer paté de mejillones Un aperitivo rápido, barato y con solo 3 ingredientes Y ya sabéis que dejando un comentario en este vídeo podrás ganar un llavero o un imán para el frigorífico El ganador lo diré en la próxima receta Por aquí podéis ver los 3 ingredientes que vamos a necesitar Y comenzamos en el vaso del robot añadiendo La lata de mejillones con su salsa Una lata pequeña de atún escurrida o unos 60 gramos aproximadamente Y los 120 gramos de queso de untar tipo Philadelphia Y con la tapa y el cubilete puesto programamos 30 segundos velocidad 5 Y ya tendríamos listo el paté de mejillones Ya solo quedaría echarlo en un bol o en un plato donde lo vayamos a servir Tapamos con papel film para que no se reseque Y metemos en el frigorífico hasta la hora de consumir A mi me gusta prepararlo un poco antes para que coja más cuerpo y maceren todos los ingredientes Y espero que os haya gustado, que lo probéis Y no olvidéis en darme un me gusta y en suscribiros a mi canal Os dejo con el resultado del sorteo del vídeo anterior Y nos vemos en la próxima receta Y el ganador del sorteo del vídeo anterior Que fue la sopa fría de pepino, manzana y yogur Es Ismael Obispo Granda Ponte en contacto conmigo a través de las redes sociales O por correo electrónico que te lo dejaré abajo en la descripción apuntado Y muchísimas gracias a todos por participar